Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que subamos nuevo video. De igual manera si te gusta regálame tu buen like y compártelo para que lleguemos cada vez a más personas. Solía trabajar para la cadena de hamburguesas Burger King, aunque duré bastante tiempo. Hubo una razón por la que decidí renunciar. Ya tenía un buen puesto y salario, pero nunca creí lo que viviría en aquel sitio. Ni siquiera estaba preparado para eso. Pero te quiero preguntar algo. ¿Sabes por qué no hay servicio las 24 horas? Bueno es algo que de hecho si se intentó. Fui yo el elegido para intentarlo. Pero debo ponerte en contexto. Entré a trabajar ahí a mediados del año 2014. Era apenas un chaval de 18 años. Aunque también estudiaba casi todo mi tiempo se iba a trabajar. Mis primeros 3 años fueron de simplemente ser un ayudante más. Con el sueldo más bajo. Aunque gracias a mis aptitudes solía llevarme bonos de manera muy seguida. Eso me hizo ganar bastante dinero para mi edad. Lo ahorraba para poderme comprar mi motocicleta. Llegado el año 2017 recibí una propuesta. Me ascenderían a gerente de tienda. Pero tendría que estar más tiempo en ese lugar. Yo no acepté debido a que estaba en proceso de terminar mi universidad. Aún me faltaba un año y escribir la tesis. Pero no quería trabajar tanto tiempo. Mi gerente de ese entonces comprendió la situación y me dijo. Sabes, eres mi mejor empleado. En cuanto tengas el tiempo disponible por favor ven a buscarme. Te daré el ascenso que te mereces. Pasaron 8 meses a partir de eso cuando mi gerente me dijo. Oye creo que tenemos una idea. Pero queremos saber tu opinión. Burger King pretende dar servicio las 24 horas. Aunque en la madrugada será únicamente servicio de automóviles. ¿Consideras eso como buena idea? Yo antes de responder traté de analizar las ventajas de eso. Pues ya saben, siempre tengo que visualizar las cosas para poder dar una opinión clara de algo. Algunos restaurantes hacían ese servicio. Y también algunas tiendas en gasolineras o cadenas como Oxxo. Dije. Claro, sería una idea estupenda y mi gerente respondió. Sabía que dirías eso. Mira estamos planeando iniciar el siguiente mes. Pero me gustaría que tú fueras el encargado de turno. Solo estarías tú y dos empleados más a tu cargo. Pasarías a ser supervisor. Aunque harías labores de ayudante. Te triplicaré el sueldo y te daré dos días de descanso. Pues solo se planea que se haga de miércoles a domingo. Lunes y martes van a descansar. ¿Qué dices? El horario no afectaba mi escuela. Y aunque se escuchaba cansado, realmente me convenía tener una paga tan alta. Sabía que confiaban en mí. Y de rechazarlo alguien más tendría esa oportunidad. Decidí aceptar y tan solo esperé la llegada de aquellos días. El día esperado había llegado. Era día miércoles. La tienda anunció a través de publicidades días atrás que ahora sería exclusivo 24 horas. Era algo experimental. Comenzaría con la tienda en la que yo trabajaba y en caso de funcionar se iría expandiendo. Aquel día entré a trabajar a las 9 de la noche. El turno terminaría a las 7 de la mañana. La hora en la que entraban los chicos del primer turno. Aura y Omar fueron los empleados elegidos por mí para ser parte de mi equipo. Ellos aceptaron con gusto pues también les subirían el sueldo bastante. Llegada la noche cerramos todo el local. Acomodamos todo en el área de autoservicio y esperamos a que llegara el primer cliente. Sinceramente pensé que tardaría mucho pero a los 20 minutos llegó el primer auto. 30 minutos después otro. Y así sucesivamente. A pesar de que nos turnamos para dormir un poco estuvo la madrugada cargada de trabajo. Si bien es cierto que era un cliente cada 30 minutos. Si habían clientes. Contrario a lo que esperaba. Aquel primer día terminó muy bien para nosotros. El segundo. El tercero. Así se fue volando la primer semana. El proyecto parecía funcionar. Además por ser trabajo de madrugada nuestros pagos pasaron a ser semanales. En lugar de quincenales. Por lo que se sentía que ganabas más dinero. Aunque técnicamente era lo mismo. Cuando llegó el día domingo mi gerente me citó para charlar acerca del desempeño del autoservicio de madrugada. Le comenté desde mi percepción como fue todo y al parecer solo faltaba que la segunda semana se concretara como la primera y el servicio sería ya para todas las tiendas. Al menos dentro de mi condado. Llegado el miércoles nos preparamos nuevamente para recibir clientes. Tuvimos unos primeros tres días bastante exitosos. Pero llegó el fatídico viernes. Y digo fatídico porque lo que nos pasó. Creo. Nos dejará marcados para siempre. Eran cerca de las 2 de la mañana. Era mi turno de dormir. Omar y Aura estaban en la zona de pedidos. Preparando y tomando órdenes. A las 2 con 3 minutos me quedé dormido. Dentro de mis sueños. Empecé a escuchar que alguien me despertaba. Oswaldo. Despierta. Oswaldo. Era Aura. Me despertaba algo desesperada. Y estaba notablemente angustiada. Miré el reloj. Eran las 2 con 45 minutos. No había pasado mi tiempo de descanso. ¿Por qué me habrá despertado? Oswaldo, es urgente. Tienes que ir a la ventanilla. Me levanté de mi descanso rápido y me aproximé. ¿Cuál es el problema? Apenas dije eso alguien apuntó directo hacia mí. ¿Tú eres el gerente? Sí, soy yo, respondí. Vamos, haz lo que le he pedido a tu empleado. Omar estaba pálido. Tomé su mano y le dije. ¿Estás bien? Él no podía pronunciar ni una sola palabra. Aquel sujeto que apuntaba con el arma golpeó la ventanilla y dijo. Ey, me escucharon. ¿O quieren que los mate aquí mismo? Yo estaba asustado. Pero sabía que debía guardar la calma. Me acerqué y le dije. Oye amigo, tranquilo. Mi compañero está asustado y con razón. Nos estás apuntando con un arma. Vamos, mejor dime qué es lo que quieres y yo lo haré. Pero tranquilízate. El tipo asomó su cabeza y eso casi me hace caerme de espaldas. Tenía una cabeza de cerdo. Una máscara mejor dicho. Pero al parecer no era de látex. Parecía ser realmente de un cerdo real. Vamos. Quiero que prepares mi pedido con esto que te daré. Alguien sale de la parte trasera de la camioneta donde venían y me entregaron una bolsa. Tenía. Restos humanos. No me preguntes qué es. Tan solo hazlo. Y nadie saldrá herido. Yo le dije. Sí. Está bien. Tomé la bolsa. Me llevé a Aura y a Omar de la ventanilla y les dije. Quédense aquí. Yo haré lo que piden. No hagan nada estúpido. Vamos a estar bien. Me acerqué a la cocina. Tomé los ingredientes y al meter mi mano. Solo sentí lo aguado y nauseabundo que era aquello. Era carne humana. Lo supe desde que el olor era algo desagradable. Ya estaba en proceso de descomposición. Tomé partes de esa carne y comencé a llenarlas de condimentos. Preparé aquel pedido. Eran seis hamburguesas. Estaba especificado si debían llevar partes del ojo, boca, todo eso. Realmente me estaba vomitando. Pero guardé la calma porque corrían en peligro nuestras vidas. Terminé a los pocos minutos con todo. Lo embolsé. Lo guardé en las cajas y lo entregué. El pedido está listo señor. Ellos lo tomaron y pensé que se irían. Pero no. El tipo que me entregó aquellos restos sacó varios billetes y me lo entregaron. Yo no pensaba cobrar nada. Y aunque fuera a cobrarles era mucho menos de lo que me pagaron. Yo les dije. Esto es mucho dinero. Su cuenta es. El tipo que me apuntaba con el arma me dijo. Hiciste un buen trabajo. Eso es para ti y para tus empleados. Aceleró y se alejó apenas unos metros. Se estacionaron justo enfrente y seis tipos, contando al del arma salieron. Tomaron sus hamburguesas y comenzaron a comerlas justo enfrente de nosotros. No pudimos apartar la mirada durante todo ese tiempo. Parecía que ellos querían eso. Que los viéramos. Bocado a bocado sus bocas escurrían sangre y parte de esa carne de la que había hecho esas hamburguesas. Creo que no te dije lo peor. Era carne de niño. Aquello que se comían era un niño. A los pocos minutos se fueron del lugar. Hasta ese entonces no pude apartar la mirada. En mi celular estaba el número 911. Pero ni siquiera pude hacer nada. No podía moverme ni para realizar esa llamada. Decidí cerrar el servicio aunque apenas eran las 3 de la mañana con 40 minutos. Omar y Aura estaban temblando del miedo. Yo tenía las manos manchadas de la sangre de aquel infante. Solo esperaba que dieran las 7 de la mañana para dejarlos ir a sus casas. Dio la hora y se fueron a sus casas. Yo me esperé unos minutos más porque no dejaba de pensar en aquello. Pero finalmente me fui. Por la tarde. Cerca de las 5 llegué al trabajo. Iba con toda la firme intención de renunciar. Aquello no podía olvidarlo. No fui a mi escuela. Y no pude dormir. Aura y Omar estaban afuera. Ellos harían lo mismo. Nos acercamos con el gerente y nos preguntó. Oigan aún no es hora. ¿Qué los trae por aquí? Los 3 dijimos al mismo tiempo. Renuncio. Mi jefe quedó sorprendido y nos preguntó. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿No está bien el servicio? ¿Necesitan algo más? En el restaurante teníamos cámaras de seguridad. Tanto dentro como fuera del mismo. Unas de ellas daban al autoservicio y al estacionamiento. En realidad no dijimos mucho. Solo le pedí que revisar a las grabaciones. Todo estaba filmado ahí. Al verlo mi jefe quedó con una cara toda pálida. Esto. ¿Esto es la razón? Nos preguntó. Los 3 asistimos con la cabeza. Él sacó 3 cheques y nos dijo. Les deseo todo el éxito del mundo. Nos entregó el dinero. Salió del mostrador y me dijo. Fue un gusto. Tengo que ir con mi jefe. O sea hablaba del coordinador. Y me dijo. Creo que debo renunciar. Esa fue la última vez que lo vi. Y que vi a mis compañeros. Y la última vez que hubo ese servicio en Burger King. Jamás olvidaré aquella experiencia. Jamás olvidaré que preparé hamburguesas. Con la carne de un niño. No. Yo. 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 puedo harlen. Gracias por ver el video.